Muy bien, entonces, hoy nos reunimos nuevamente, mis queridos alumnos del tercer año B, ¿no? Vamos a trabajar una nueva, un nuevo tema. En el video que hemos visto, ¿qué es lo que más o menos usted ha visto? A ver, ¿qué es lo que más o menos nos puede decir en el video que hemos visto? A ver, a ver, rápido, quiero que se pronuncien, a ver, en el video que hemos visto, Fabricio. Y me apaga la cámara, ¿se da cuenta? Fabricio Padilla, le pregunto y me apaga la cámara. Es decir, apagando ya la cámara, cree que ya. ¿Qué ha visto Fabricio Padilla? ¿Alguien desea intervenir? María, María Paz, ¿qué nos dice? María Paz, entonces nos dice ahí, nos dice que, Rodrigo nos dice de que los géneros, literal, o sea, cómo se clasifican los libros, ¿no? Eso es lo que va a hacer el día de hoy la clase. Entonces, para ello, vamos a compartir, a ver, vamos a ver lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahí está el tema del día de hoy. Los géneros literarios, y vamos a especificar en el primero, ¿cuál es? el género épico narrativo, el género épico narrativo, el género épico narrativo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos al primer género, pero primero vamos a detallar qué cosas serán los géneros literarios. ¿Qué personaje? ¿Quién será él? ¿En qué época estará él, este personaje que lo vemos aquí? A ver. A ver. Aristóteles. Aristóteles. Está en la Antigua Grecia. En la Antigua Grecia. Ahí, por ejemplo, él ya comenzó, en su momento, a hacer la división de los géneros literarios. Entonces, no todas las obras literarias tienen que estar, pues, señaladas como simplemente obras literarias. Él comenzó ya a diferenciar. Y les puso nombre. Efectivamente. Los llamó épico. Mira, en su momento lo llamó épico, ¿ah? Todavía no aparece el épico narrativo. O el narrativo. Épico. El lírico. Y el dramático. Cada uno. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el género épico. ¿Y por qué le vamos a agregar narrativo? Esa es la explicación del día de hoy que te voy a dar. El género épico narrativo. ¿Qué es el género épico narrativo? A ver. El género épico narrativo, mis queridos alumnos, es una expresión literaria que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias. Ahí nos detenemos un ratito. Imaginarias o ficticias. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros leemos una obra de carácter de ciencia y ficción, dígame usted. ¿Será real o imaginario o ficticia? Es ficticia. Ficticia, pues, ficticia o imaginaria, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién tiene el poder de poder, digamos, de hacer eso, de diferenciar? Es el autor. Es el escritor. Y ahí vamos teniendo. Pero, aparte de imaginarias o ficticias, también hay sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena. Mire, ojo, sucesos o acontecimientos que constituyen una historia ajena. ¿Qué obra estamos leyendo en plan lector? El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Muy bien. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Yo le pregunto a ustedes. En el diario de Ana Frank. ¿Qué historia será? ¿Imaginaria? ¿Será un suceso real? Real, profe. Un suceso real. Rodrigo y Hans son los únicos que intervienen. Los otros alumnitos lo voy a sentir bastante, pero pareciera que no estuvieron. No sé, ¿qué estarán? Profe, fue Sebastián, profe. O Sebastián, perdón, perdón. Sebastián. Los demás, no sé, ¿qué estarán haciendo? No responden, les llamo. Se vuelven a salir, vuelven a pedir, en entrar. No sé si es el internet. Simplemente, bueno, pues no. No sé. A ver. Entonces, el diario de Ana Frank que estamos leyendo es un suceso real. Real. No es ficticia, no es imaginaria. Pero, ojo, el género épico narrativo también puede ser imaginario, puede ser ficticio. La relación entre imaginación y experiencia, mira, es fabulosa. Tú, por ejemplo, puedes escribir una obra literaria de acuerdo, mire, escúchame, de acuerdo a tu historia real, escúchame, una historia real, tú puedes contarlo o escribir de acuerdo a tu imaginación. Pero esa imaginación, mis queridos alumnos, también, esa imaginación, mis queridos alumnos, está fundamentado en lo que es, por ejemplo, una experiencia que hayas tenido. ¿Quieres contar de lo que está sucediendo en estos tiempos desde el año pasado hasta el día de hoy? Este caso, que ni siquiera en sueños te imaginarías que en el año 2020, en el 2020, qué cosa iba a pasar y arrastrado hasta el 2021. El COVID. El COVID. ¿Es un suceso imaginario o real? Real. Real. Pero tú con tu experiencia, porque, ojo, a ver, una cosa es que a ti te cuenta y sobre ese cuento, sobre lo que te han dicho, tú puedas escribir. Pero, otra cosa es que tú estés viviendo y a la vez narras y cuentas, definitivamente, la mayor credibilidad, o sea, a quien vamos a creer más, es aquel que está o ha vivido ese momento. Y eso es lo que sucede con Ana Frank, ¿verdad? En Ana Frank estamos enterándonos de cómo se dio el antes de la invasión de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial al país de Holanda. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y después, ¿no? Ahí nos hemos quedado, después, ¿qué pasará? Pero todo depende de la experiencia y la imaginación, miren, mis queridos alumnos. Por eso que los escritores más renombrados en la literatura son los que tienen mayor edad. Por eso, cuando nosotros decimos, el caso de César Vallejo, nosotros siempre decimos, César Vallejo se murió joven. ¿Qué, profesor? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué? ¿18, 19 años? No, no, no. No es como en el fútbol, ¿verdad? No es como en el fútbol. En el fútbol a los 35, 36 ya eres viejo. Ya estás acabado. Pero en la literatura no. En la literatura recién estás comenzando. Por eso que nuestro laureado, ¿quién es nuestro laureado en la actualidad? Laureado significa, ¿quién es el que tiene el premio Nobel de Literatura en el Perú? Ahí está, Chad. ¿Utilizarías tu micro? Sería mucho mejor, Yersen. Vargas Llosa. Muy bien. Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa, ayer ha cumplido 85 años. Mira, todo lo que él habrá visto a través de toda su experiencia. Por eso que sus obras son entretenidas. Pero también es esta imaginación, esta experiencia, está combinado con fantasía y vida propiamente. Es lo que le da un valor especial a la lectura. Más adelante, vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo a Ana Frank y nos vamos, y nos va a ir gustando más y nos vamos a ir metiendo de a poquito a lo que va aconteciendo, ¿ya? En plan lector. Entonces, ¿cuáles serán las características de lo que estamos conversando del género épico narrativo? Primero, pueden basarse en hechos verdaderos, miren. Pueden basarse en hechos verdaderos. Acabamos de decir de que la obra de Ana Frank es un hecho verdadero. Pero de repente, vamos a ir nosotros al otro lado y vamos a leer la historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Que está dentro del grupo de las mil y una maravillas del cuento de los árabes. Díganme ustedes, Aladino y la lámpara maravillosa, ¿qué cosa será? ¿Hecho verdadero? Ficticio. Ficticio, pues. Imaginativo, ¿no? Ojo. Pero dice, puede basarse. Por eso dicen, el pueden es una especie de decirlo. Decirlo. Puede basarse en hechos verdaderos. La narración se realiza en pasado. Siempre se realiza en pasado. El narrador puede aparecer en la obra o no. A excepción de Rodrigo, por favor. Y Ureta. A ver los alumnos, los otros. Voy a preguntar ahora sí. Eduardo Romaní. La obra que estamos leyendo de Ana Frank. El narrador o la narradora, en este caso, aparece en la obra o no? Eduardo Romaní. Sí, porque es un diario de ella misma. Muy bien, Eduardo. Intervento también, pues, hijo. Claro. Sí. ¿Por qué? En este caso, Ana Frank aparece en la obra. Pero acá te dice, puede aparecer en la obra o no. Hay otras obras que no, el autor no aparece. Te la cuenta, crea sus personajes. Y te va narrando una historia, ¿no? Se utiliza la prosa o el verso largo. Eso es lo que más o menos hace un momento en el video decíamos. La prosa es la elegancia, cómo se escribe un cuento. Allí, por ejemplo, no vas a leer en una obra literaria, pues, cómo más o menos tú hablas todos los días. En casa, o sea, con un lenguaje. A eso se llama el lenguaje coloquial. O sea, no va a decirle, ya, pe, mamá, no me fastidies, pues. O ya, ¿cómo es el pe, no? Ya, pe, mamá, no me fastidies, pe. No, no me estás molestando. Pues, así no juega Perú. Así no vale, pues. Entonces, mira, ese es un lenguaje coloquial. Así estarán escritas las obras literarias. ¿Qué dicen ustedes? Un idioma vulgar, Rodrigo. Nos dicen, claro, se está hablando en un idioma vulgar. Perfecto, muy bien. Entonces, siempre en una obra vas a encontrar el lenguaje culto. Y cuando hablamos del lenguaje culto, a eso se llama la prosa. Y dicen, ¿no?, más o menos, como comienza el Quijote de la Mancha, la obra. En un lugar de la Mancha existió Alonso Quijano. Un hombre común y corriente que realizaba sus labores, sus trabajos normales. Pero tenía, no sé si llamarle defecto o virtud. Leía mucho. Le gustaba la lectura. Especialmente, miren, ¿cómo te voy a...? Ahí no aparece el P, no aparece, pues, no, como decía Rodrigo, el lenguaje vulgar. Eso se llama prosa. Y tú sigues leyendo, sigues leyendo. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos leyendo el diario de Ana Frank, ella comienza a narrarnos, a contarnos lo que ha sucedido el día. Y el día nos cuenta, escrita en prosa. ¿Me dejo entender? En prosa. O el verso largo. Claro, un verso extendido. Para decir, oye, qué bonitas palabras que nos entretiene y nos lleva. Ah, pero a veces te encuentras y tropiezas y dices, uy, pero ¿qué significa esta palabra? ¿Sabes, mis queridos alumnitos? ¿Por qué te parece desconocida esa palabra? Porque no está dentro de tu vocabulario constante. Ahora, por cierto, tú recién eres un adolescente, eres un adolescente. Ya cuando llegas a la universidad y sigues leyendo, sigues leyendo, sigues leyendo, ya tu verso, tu conversación cambiará. Ya no será, pues, como la de que ahora tú conversas. Perfecto. Ya sí. ¿Por qué? Porque te estás cultu-culturizando, mis queridos alumnos. Tiende a incluir los demás géneros, el lírico, el dramático, el didáctico también, ¿no? Lo que es el épico. Razón por la cual suele ser de mayor extensión. Claro. Cuando ya comienzas tú a utilizar la prosa o el verso largo, esta historia se prolonga, bueno. Muy bonita. Puede presentar divisiones en su estructura externa, tales como capítulos, epígrafes, etc. Pueden ser de dos formas, directa e indirecta. También puede ser de carácter ideológico. Y magnificación de la figura del héroe. Aquí está la diferencia, mis queridos alumnos, cuando yo digo el épico narrativo. Épico guión narrativo. Antes, mis queridos alumnos, antes, en la antigüedad, la literatura, cuando era de carácter, de historia, de que nos va a contar una historia o un suceso, siempre los autores utilizaban lo épico. Enaltecían, engrandecían lo, ponían la heroicidad de los personajes. Claro. Y a eso se llama el género épico. Antes se escribía de esa manera. ¿Me dejo entender? Ahora ya no. Ahora se escribe en forma narrativa. Las novelas literarias, por ejemplo, en la actualidad, son escritas o están dentro del género narrativo. Profesor, entonces, ¿por qué nomás solamente le decimos narrativo? ¿Por qué decimos épico? Sí, pues, con toda esta cantidad de obras literarias escritas a lo largo de la antigüedad, que son de carácter épico, no la podemos desechar, no la podemos quemar, no la podemos enterrar. Ahí están. Por ejemplo, si uno lee el origen de la obra La Iliada o La Odisea, están escritos en epopeya, de carácter épico. ¿Se dan cuenta? Y ahí está, pues, nos cuenta la vida, por ejemplo, en La Iliada nos cuenta las hazañas de quién. A ver, ¿quién recuerda? En La Iliada nos cuenta la historia, las hazañas de quién. ¿Quién es el personaje principal? La Iliada. ¿Alguien recuerda? Aquiles, profe. Muy, ¿quién ha dicho? ¿Quién es? Ureta. Ureta, ¿pero por qué Ureta y Rodrigo y Romaní? Bueno, son los demás. Graciela González. Héctor también, profe. Héctor también, muy bien. Graciela también, Héctor. Claro, muy bien. Perdón, no te he escuchado bien este, mi querido Rodrigo. Estás con alto volumen. ¡Ángela! Ahí estás trabajando con alguno de tus hermanitos, creo. Entonces, mis queridos alumnitos, ahí estamos. ¿Qué cosa? Dándonos cuenta de que nos cuentan la heroicidad, las hazañas. De Héctor, de París, de Aquiles, de Odiseo, de Patroclo, que es su amigo íntimo de Aquiles, de Elena, que es la mujer hermosísima que fue raptada por París. Y todo ahí nos lleva esa trama, pero desde el punto de vista de la heroicidad o de la hazaña. ¿No? ¿No? Entonces, eso era género, era, te digo, porque ya no se escribe, género épico. Entonces, para darle cabida a esos libros, por eso se dice épico-narrativo. ¿Está claro? Eso vendría a ser lo que son las características del género épico-narrativo. Componentes del género épico-narrativo. A ver, el chat, ¿qué nos dice el chat, mis queridos alumnitos? Si, profe, están haciendo clases. Ya, ya no te preocupes. A mí, la FO, la FO, ah, bueno, al lado debe ser. Muy bien, muy bien, ya. Listo, listo, Rodrigo, ya. Entonces, aquí tenemos los componentes del género épico-narrativo. ¿De qué está compuesto el género épico-narrativo? Primero, del narrador. El narrador. Ojo. ¿Y quién es el narrador? Es quien narra y cuenta los acontecimientos de la historia. Pueden presentarse como narrador protagonista, narrador observador y narrador omnisciente. El narrador protagonista es cuando él mismo nos cuenta la historia. Y eso también se llama autobiográfica. Claro, cuando él mismo nos cuenta la historia y él es personaje también dentro de la historia. El narrador observador, no. El narrador observador, él crea una historia. Él crea los personajes y sobre eso nos va a contar la historia. Pero en ningún momento aparece el autor. Y el narrador omnisciente es donde en toda la historia, él aparece, desaparece, está, juega con él, o a veces se puede cambiar como los personajes respectivos. Ahora, mi querida, a ver, vamos entonces por acá, vamos a Leonardo Zullón. ¿Está Leonardo Zullón? Sí, profesor. A ver, Leonardo Zullón, la obra de Ana Frank, la que estamos leyendo en plan lector, ¿en qué tipo de narrador lo pone usted? Protagonista. Muy bien, Leonardo, narrador protagonista. Están atentos, muy bien, mi querido Leonardo, te felicito. Estás atento a la explicación, ¿ya ves? Y cuidado, mira, los voy a preguntar así, a los que están allí y espero que me estén escuchando. Narrador protagonista. ¿Por qué? Porque la misma Ana Frank nos cuenta la historia. Ahí está, ella es protagonista, ¿claro? Ella es protagonista. No es el narrador observador. El narrador observador ya viene de repente a ser, pues, otras, otros, otros, otros tipos de novelas o el carácter épico. Por ejemplo, acabo de contarles una partecita de la historia de la Iliada, ¿no? En donde están los personajes respectivos. Pero, ¿de qué narra esta historia? Esta historia narra de las, de los diez años de guerra que vive Troya con los griegos, con Grecia. Específicamente con los aqueos. Aqueos. No saqueos, ¿ah? Aqueos. Acuérdate que Grecia anteriormente estaba conformado por varios reinos, ¿no? Por varios grupos. Ahí estaba Troya, ahí estaba Aqueos, los aqueos. Estaban, por ejemplo, de... ¿A quiénes pertenecían los trescientos? Que yo, fue llevado a cuatro, yo. No, los trescientos. ¿Fue llevado a quién? Fue llevado, la historia... Ahí está, ahí está, se activó el chat. Muy bien. A ver, el chat, ¿qué nos dice? A los espartanos. Espartanos, mi querido Gerson. Es. No, espartano no. Es. La Eca te falta. Muy bien, Gerson. Son los espartanos. Los espartanos también estaban dentro de Esparta. Muy bien, Rodrigo. Entonces, espartano, Gerson y Rodrigo. Entonces, en base a ello. Ahora, ¿quién es el autor de La Iliada? A ver, ¿quién me dice? Micrófono rápido, ganen porque van a ganar sus puntos. Homero. Homero. ¿Quién lo dijo? Yo, profesor. Yo, dígame, nombre, apellido, pues, hijo. ¿Cómo estás acá? ¿Ah? Yo, profesor, no estás. Ay, pero los de siempre, nada más. Los demás, no sé si estarán. Homero. Homero. ¿Está presente en la historia? ¿Qué dicen ustedes? ¿El autor está presente en la historia? Que acabamos de decir. No. 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 Él nos cuenta una historia. No, profesor. Exacto. Muy bien. Él nos cuenta una historia. Ahí está Graciela González. Muy bien. Nos dice también en el chat. Entonces, este, este tipo de obra que acabamos de decir, es el narrador observador. ¿Ves qué diferente al protagonista? Y el narrador omnisciente es donde siempre va a estar en todas las historias, casi en todo el autor. Ya, entonces, ahí tenemos tres tipos de protagonistas o de narradores. Entonces, el primer componente del género épico narrativo es el narrador. Pero también tenemos otro componente. El otro componente vienen a ser los personajes, mis queridos alumnos. Los personajes. Los personajes. Son los actores que intervienen en la historia narrada. Existen dos tipos de personajes. Personajes principales y personajes secundarios. A ver, mis queridos alumnitos. Ahora sí, ya estamos poniendo nota, ya. Vamos a calificar. Por favor, Luciana, ¿me ayudas? Luciana, qué raro que no interviene. ¿Qué pasa, Luciana? ¿Qué le han dicho? Que ya no hable. Que no participe. Usted siempre participaba. ¿Qué pasó, Luciana? ¿Está allí? Sí, profesor. ¿Y por qué no participa, hija? Porque no puedo hablar mucho porque me hicieron una soltura en la boca. Ay, tita, discúlpame. O sea, esa es la razón. Pues yo decía, ¿por qué, caramba? Perdimos sus valiosos puntos. Entonces, a ver acá, muy bien. A ver, Mestas, ¿cómo está Mestas? Mestas tiene ya nota, me supongo. Claro, acá ya tiene mucha nota. Rodrigo Reina. A ver, Reina, también. Después también. ¿Quién, Ingrid? ¿Quién? A ver, vamos entonces. A ver, mis queridos alumnos. A ver, ¿está este Cancino? Adriano. O Aarón. ¿Cancino está? No, profe, no va a entrar, está mal. Ay, caramba, ya. Jaime Córdoba está. Córdoba ya apareciste. Sí, profe, sí está. Ya, Jaime Córdoba. Está, profe. No, quiero que él abra su micrófono. Jaime Córdoba está. Sí, profe. Sí, profe. Escúchame atento a lo que te voy a preguntar. Y estamos desarrollando de paso nuestra clase. A ver, miren. A ver, todos estamos leyendo el diario de Ana Frank. Dice que en unas historias, en el género épico narrativo, aparecen personajes principales y personajes secundarios. ¿Quiénes son los personajes principales, mi querido, mi querido Jaime Córdoba? La protagonista. Ya, en el caso del diario de Ana Frank, ¿quiénes serían? Él está. A ver. Jaime, ¿quién es? Ana Frank. Fabricio. Fabricio. Tranquilízate, Fabricio. Ya, Ana Frank. Ya lo dijo, ya. Jaime, hay que estar más atentos. Estamos leyendo esa novela. Ese diario también tú lo estás leyendo, ¿no? Estamos leyendo todos. Entonces, el personaje principal viene a ser Ana Frank. Pero nada más el personaje principal es Ana Frank, ¿quién más será? Ya, esto sí ha abierto para cualquiera. ¿Quién más? Personaje principal. El diario. Muy bien, Gerson. ¿Cómo se llama su diario? Katie, creo. Katie. Muy bien, Katie. Katie le pone el nombre. Entonces, el diario, que se llama Katie, por eso. ¿Qué dice cuando se habla de personajes principales o personajes en general? Los personajes, mis queridos alumnos, pueden no necesariamente ser personas. Pueden ser objetos, cosas también. O animales. Si yo, por ejemplo, quiero contarle la historia de negra salvaje, de una yegua que también está en Disney, plus la historia de esta yegua. Y es un animal. Entonces, el personaje principal será, pues, belleza negra, ¿no? Que así se llama en la película, belleza negra. ¿Te das cuenta? Entonces, en este caso que estamos analizando, Ana Frank, personaje principal, ¿quién será? Son dos. La misma Ana y Katie, que así le pone el nombre a su diario. Personajes secundarios. A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes aparecen los personajes secundarios en la historia de Ana Frank? Eli. Sus compañeras. Uy, veo muchos mensajes. Pero ahí, ¿de quién se enamora? Pues, ¿quién se enamora? ¿Cómo es su nombre? Por ahí ya se activó el chat. Muy bien. Déjalo, déjalo. Abuela, Ducelos, hermanos. Muy bien, Sebastián Ureta. Pero los demás también participen. Todos estamos leyendo. Hello, ¿no? Creo que es Hello, ¿no? ¿Quién es Hello? Hello, muy bien, Rodrigo. Pero los demás, ah, estos son duros. Y el señor y la señora Frank. Eduardo Romaní, muy bien. Rodrigo Primo, de su mejor. Hello. Entonces, ellos son los personajes secundarios. Porque no tienen el papel, pues, principal. Entonces, ahí está, miren. ¿Quién es Mabel? Por ahí el chat. Muy bien. El cual tenía 16. Creo ya. Muy bien, ya, Rodrigo. Tú siempre explayándote. Muy bien, pero está bien. Ahora, los autores. Escúchame bien, alumno. Los autores. Frecuentemente se hacen descripciones sobre los personajes. Para conocerlos y hacer una idea específica de ellos. Por ejemplo. Ana Frank, ¿cuántos años tiene? Ana Frank, ¿cuántos años tiene? Ay, se activó el chat. Muy bien. A ver. 13, 14. Ah, por ahí. Muy bien. Muy bien. 13, 14. La edad casi de ustedes. Entonces, ahí está. Muy bien, Sayumia. Ahora sí. Esta sí interviene. Ariana también. Muy bien. Entonces, ahí ya nos está describiendo. Pero estas descripciones pueden ser psicológicas o físicas. Entonces, cuando decimos 14 años o 13, que es la que nos dice Ana Frank. Entonces, tú ya te haces una idea de cómo es ella. Es una adolescente. A una de 13 años no te vas a imaginar que es una ancianita. Bueno, o sí. No, pues imposible. Es más o menos así de la edad de ustedes. Un adolescente. Y ahí hablaremos ya del aspecto físico. Ahora, ¿qué más podemos decir? De repente, pues, con textura delgada. Cabello, pues, puede ser color rizo. Puede ser rizos, ¿no? Puede ser raza blanca, etcétera. O sea, físico. Psicológico. No, Ana Frank está bien. Solo que es una niña muy, por ejemplo, psicológica. Podemos decir, es una niña. ¿Cómo es Ana Frank? O un adolescente. ¿Cómo es Ana Frank? Desde el punto de vista psicológico. Porque cuando hablamos de psicológico, todos aparentamos decir, uy, está loca, está loco. No. Psicológico, ¿qué cosa es? A ver, vamos a ver muy el chat. ¿Qué dice? Un adolescente. No, ya, eso es física. Eso es física. Psicológica, quiero decir. Psicológica, psicológica. ¿Cómo podemos definir a Ana Frank? Un adolescente. A ver, ya. Sí, pues ya, ya. A ver. ¿Cómo lo podemos psicológicamente? A ver, Ana Frank. Ahí está el chat. A ver. Una adolescente feliz. Feliz. O con mucha imaginación. Eso, ¿eh? Mucha imaginación. Bien, Gerson. Mucha imaginación. Extrovertida. Conversadora. Eso están las, las, eh, nos hace la descripción psicológica. Entonces, las descripciones van a ser siempre psicológicas y físicas. ¿Claro? La historia, mire. La historia. También es otro elemento que está por lo que pasó en su vida, en esos tiempos. Eduardo Román y la lleva a ver una persona madura, psicológica. Muy bien, Eduardo Román y tu participación en el chat. Perfecto. Ahí está. Entonces, más adelante, más adelante, mis queridos alumnos, vamos a encontrar a una Ana Frank ya bien madura. O sea, a su corte dada, no les cuento nada para ponerle más acción y de cuando llegamos ya a ese punto se va a dar cuenta. Pero también hay otra cosita más, otro elemento en los, en los género épico, épico narrativo. La historia, la historia, mis queridos alumnos. La historia. La historia. La historia es la trama formada por los acontecimientos, mire. O sea, la historia, ¿no? Está constituida por una introducción, un nudo y un desenlace. ¿Quién me dice en el diario de Ana Frank cuál será la introducción? O cuál habrá sido. No me vaya a decir que todavía no hemos llegado. Sí, ya hemos pasado la introducción. ¿Cuál, cuál, qué parte habrá sido la introducción? A ver, ¿qué parte de la historia? ¿Alguien me puede narrar? Breve, breve, breve. A ver, acá muy bien el chat se activó, pero sería bueno el micrófono también. Pedazo del futuro, bueno, y a Gerson. No, pero estamos hablando ya de la... Profe, yo le puedo decir... A ver, por favor, Sebastián. El diario personal de una niña judía de 13 años, hija de comerciantes alemanes que huyó de los nazis. Excelente, Gerson. Ahí está, mira. Esa es la introducción. Ya más o menos te está haciendo, te está señalando qué historia va a contar el diario de Ana Frank. Aparte de ello, también en las descripciones, porque ella comienza a presentar a todos sus amigos. Ah, ya, fue Sebastián. Uy, qué bien, ya, hijo, ya. Muy bien, Sebastián Ureta. Uy, ya tiene nota hasta para regalar, pero acá le vamos a poner... Le vamos a subir su puntaje, ¿ya? Miren, alumnos. Ahí está, pues. Imagínense. Eso es una introducción. Y en la introducción también no nos olvidemos, chicos, que siempre se hace la descripción de todos los personajes. ¿Y quiénes son? Porque al final ellos van a convertirse en personajes. El nudo. El nudo son las acciones. Ya estamos viendo acciones que se están dando en la novela, ¿verdad? Una es, por ejemplo, que se enamora, que conoce a Gelo, cómo se vean las cosas, cómo van las situaciones. Pero después también ya ahora ya está viviendo momentos dificilísimos porque ya los alemanes están ingresando. Entonces, ve, ya comienza el nudo. Y el desenlace será el final de la obra. Entonces, siempre una historia del género épico narrativo tendrán tres partes. La introducción, el nudo y el desenlace. Pero aparte también, si tenemos una historia, tenemos personajes, también tenemos el espacio. ¿Qué cosa es el espacio? Otros autores le llaman el aspecto espacial. El espacio es el lugar donde suceden las acciones realizadas por los personajes y contadas por el narrador. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos alumnos, perdón. ¿Cuál será el espacio en la novela de Ana Frank? A ver. Espacio. ¿Qué dice ahí? Lugar donde suceden las acciones realizadas por los personajes. A ver, ¿dónde será? Ah, está, se activó el chat. A ver, ¿qué dice el chat? Muy bien. El chat nos dice su país donde vive. Sí, pero ¿qué parte? Muy bien, está bien, Gerson, pero ¿qué parte? Porque ya estamos definiendo, estamos especificando, estamos viendo la novela de Ana Frank, perdón, el diario de Ana Frank. ¿Cuál será? A ver. Ajá, el chat, a ver, sí, muy bien. ¿Alemania será? Claro, en Alemania, ¿no? En Alemania. ¿En Alemania será? ¿Dónde se dan los hechos? ¿En Alemania? En su casa, ya bueno, ya está bien, Lucianita. Pero, en su casa, pero, no, pues, ¿en qué parte? Ya, muy bien, en su casa ya, pero, ¿qué parte está su casa? ¿En qué parte? El lugar, pues. Ajá, se activó. Entonces, están leyendo como algunos. En Ámsterdam, Gerson, muy bien. En Ámsterdam está en Holanda, en Holanda. Ámsterdam está en, entonces, allí se está dando. Ese es el aspecto espacial, miren, ¿no? Pero también en un género épico narrativo van a estar el tiempo. Época en la que se da el relato. Eso sí está más fácil que comerse una salchipuedes. A ver, ¿quién me dice cuál será el tiempo? 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 A ver. Ajá. En la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Y más específicamente, ayer se nos dice, 1940. Pero el que acaba de decir la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue? ¿Quién ha dicho? Luciana, profesor Arruela. A ver, Luciana ya tiene nota, también ya tiene nota, ¿ves? Entonces, claro, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Gerson es más específico en el año de 1942. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial duró entre el año de 1939 y 1945. Seis años duró esta guerra. Pero donde se dan los hechos fue en el año de 1942 en Ámsterdam, en Holanda. Muy bien, muy bien. ¿Alguien sabría decirme cuántos subgéneros épicos se podrían encontrar en nuestra lengua? Ah, los subgéneros épicos. Las que ya no se hacen. Exactamente encontramos cuatro. Divididos en epopeya. Muy bien, por acá el chat que nos dice. Cuatro. Muy bien. Muy bien. Epopeya, epístola, cantares de gesta y romances. A ver, veamos cada uno. Nos dice la epopeya. La epopeya es la que van a levantar la heroicidad de alguien. Por ejemplo, la obra de la Iliada, mis queridos alumnos, es una obra epopey, épico, heroica. ¿Por qué? Porque van a hablar de las hazañas que hicieron los personajes. En este caso, principalmente de uno, del gran Aquiles. Del gran Aquiles. ¿Eh? Epístola. ¿Qué será la epístola? La epístola son cartas, mis queridos alumnos. Las cartas. Que solamente ya tú lo conoces por historia, por dibujitos, ¿no? ¿Qué hacían antes los enamorados? Se escribían cartas. De pronto una cartita encontraba en casa papá o mamá, de la hija o del hijo. Y en esa cartita pues le escribían cositas agradables, bonitas. Ahora ya no se escribe. ¿Por qué ya no se escribe ahora las cartas? Díganme por qué. ¿Tienen una idea? Ojo, epístola. Por la tecnología. Muy bien. Epístola es sinónimo de cartas, ¿ah? A ver, ¿por qué me dice aquí? Porque existe la tecnología. Rodrigo, carta, mis hijos. Ya, está bien. Ya, perfecto. Ese es ya la epístola. Muy bien. Muy bien, este, Rodrigo. Está ahí. Usted es un alumno indagador. Está muy bien. Entonces, la epístola es sinónimo de carta. Pero, ¿por qué no se escribe ahora? Porque existe el famoso celular, mis queridos alumnitos. Entonces, ya no es necesario agarrar una pluma o un lapicero o un lápiz y comenzar a escribir cositas bonitas. O sea, si no, agarras el teléfono, marcas su número y le dices, sí, pues lo cuento, que lo extraña, que lo quieres, que no puedo vivir sin ti, que se me cae el mundo, que si no te veo, quiero siempre estar contigo. O sea, pero antes no existía, pues, los cantares de gesta, estos cantares de gesta. Era cuando el trovador, el que contaba historias, se iba a una plaza, se iba a una plaza y a partir de ahí contaba, contaban los hechos. Reunía a toda la gente y decían, por aquí pasó un gran hombre, el gran sí campeador. Este en su avance y comienzan los cantares de gesta. O los romances, los romances también se escribían historias de pastoreo, de los pastores, porque antes una de las grandes actividades era el pastoreo, el tener el ganado respectivo. Eso es dentro del género épico narrativo, en el épico, perdón. En el narrativo, en el narrativo tenemos los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas y los mitos. Esto sí ya te queda claro, esto sí hasta ahora se sigue haciendo. Se siguen escribiendo cuentos, se sigue escribiendo novelas, se sigue escribiendo fábulas, se siguen escribiendo leyendas y se siguen escribiendo mitos. ¿Claro? Entonces, esto sí. Pero lo otro ya no se hace, solamente ahí quedó y ahí está para la historia, en los anaqueles de las bibliotecas. Los menesteres pertenecen al género épico, el mester de clerecía y el mester de jugularía. Y aquí tenemos unas actividades, mis queridos alumnitos, ¿ya? Estas actividades, escúchame bien, delegada, señorita Lucianita, ¿sí? ¿Me escucha? ¿Luciana? Esta actividad, hija, me hace recordar, y también para los demás, esta actividad lo vamos a desarrollar en clase. ¿Y en qué consiste? Consiste en que vas a narrar un cuento, brevísimo, y especialmente miran los alumnos, a los que todavía no tienen nota. Está Cancino, está Córdoba, está González, está León, está Leiton, está Padilla, está Rivera, está Rosales, está Sánchez, está Santillán, está Suyón. Son ellos los que todavía me están debiendo nota. Entonces, con ello quiero trabajar. Ahora, los demás pueden participar y van a ir subiendo su nota a los demás que no los he leído. Hay también este, el alumnito Pinedo Julio, ¿ya? Pinedo Julio. Un cuento, una leyenda, pequeñísimo, van, ustedes se la aprenden en estos días, y intervienes ese día en el que vamos a tener un conversatorio en clase. Una fábula, muchísima fábula, y un mito. Todo esto estará dentro del género narrativo, de lo que hemos visto. Ah, profesor, ¿y qué dice la dos? Diferencia entre un cuento y una fábula. Ah, y voy a argumentar. ¿Qué cosa es un cuento y qué es una fábula? ¿Qué tengo que hacer? No voy a copiar, no voy a tomar nota, no. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a indagar. O sea, voy a investigar. ¿Claro? Después, ya después, si lo hacen bien, mire, escúchame, si lo hacen bien, ya me olvido de esta partecita última que dice. ¿Claro? Ya no. Si no, simplemente ya quedó, entonces ya todo sabe. Pero si no me contestan y no, me van a hacer la actividad en el cuaderno. A los que estoy hablando de esos alumnos, de esos alumnos que me falta nota todavía. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? Ojo, no has podido escuchar porque había bulla en tu casa, etcétera. Está siendo grabada esta clase y lo vas a ver en lo que es la grabación que ya te voy a mandar en unos momentos para que tú vuelvas a decir. A ver, profe, ¿qué cosa es? Aquí está siendo grabado. Así que, por favor, no me diga, profesor, no sé, no he escuchado porque en mi casa estaban los gatitos jugando. Estaba yo jugando con el conejo, yo en ese sentido. Cuidado, mis queridos alumnitos, ¿ah? Que sí que me gusta jugar con los patitos, los pavitos, nada de eso, ¿ah? Así que no hay razón. Aquí está, no has escuchado, si hay bulla en tu casa, por ahí no sé, pues que ha pasado un rayo, qué sé yo. Trueno, perdón, este tor se ha presentado, qué sé yo, pero ahí tiene la grabación. Bien, mis queridos alumnos, en eso va a consistir las evaluaciones para la próxima clase. Ya estamos cerrando casi la clase. ¿Alguna pregunta? Queridos alumnos, a ver, contesten todos, contesten si se ha escuchado bien, ¿sí? Sí, eso sí, muy bien. Se escuchó bien, profe. Entonces, ¿qué hemos dicho los que no han escuchado bien? ¿A dónde tienen que ir? ¿Al Cubicol? Porque ya va a estar en la grabación. Muy bien, Lucianito. Los demás también espero esos, pero no dicen nada, ¿no? A ver. Vamos a llamar, ¿listo ya? Muy bien, muy bien. Aquí está, ¿dónde está Cubicol? Aquí está Cubicol. Y rápidamente, porque ya estamos venciendo el tiempo. ¡Wow! Nos ha ganado ya el tiempo. Tercero B. Wycliffe. Muy bien. Asistencia. Rápido, ¿ah? ¿Me ayudas, este, Luciana? Porque Lucianito ya está lesionada. Vamos a ver. ¿Cómo manejamos eso? Agregar día. Sesión 4. ¿Qué? Sí, sí. Cuatro. Guarda. Lentito, lentito. A ver, vamos a ver. Luciana, muy bien, está presente. ¿Cansino está? ¿Cansino? ¿Cansino está? No, profe. Está mal. Está con tos. Uy, caramba. Jaime Córdoba. Sí, Córdoba está. Ariadna, ¿está Ariadna? Díaz, sí, ¿no? Sí, está. Presente. Graciela González, ¿está? Presente. Muy bien. Ah, sí, Gracielita, claro. Sí, ya está. Sebastián Gutiérrez, ¿está? Sebastián. Yael León, ¿está León? Presente. Perdón, perdón. Leiton, ¿Leiton está? Nunca dijo que si estaba o no estaba. Presente. Ah, ¿Me estás, Gerson? Sí, está muy bien. Él contesta, participa. Fabricio también está, pero por ahí participó algo. Pinedo, ¿Julio? ¿Julio Pinedo está? ¿Julio Pinedo? No está. Rodrigo, Rodrigo sí está. Muy bien. Presente, profe. Rivera Harry. Rivera Harry está, llegó a entrar. ¿Está presente? Eh, no dice nada. No sé qué pasa. ¿Romaní, Hugo? Sí, está Romaní. Ah, ya. Porque es demasiado tarde. Santillán, para que ingresen. Daniel Rosales. Presente, profe. Martín Sánchez. Martín. Antillán. 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 Acaba de entrar ella, pero ¿qué pasó? Ureta sí está, muy bien. ¿Suyón está, Suyón? Presente, profe. Listo, mis queridos alumnos. Vamos, entonces, ya a despedirnos, ya. Hasta aquí ha sido, hasta la próxima clase. Nos vemos. Chau, chau. Chau.